Sí, probando sonido, probando sonido, hola, 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 sí, dos, ocho. Pon que le estoy grabando. Está bien. Pon el bol, entonces para atrás. ¿Qué tal mi look sin Suncho? Muy bien, sí. Ahí va nuestro backstage. Por favor, tenedlo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Ahora sí pueden decir en que lugar no se ha estado. Ah, ya. ¿Keré? Ah, ¿la trans? Sí, la trans. No se que me lo sé. Llegué bien. Muy bien. Pienso, revisamos sus pedidos de la categoría cuarentena, reflexiones, sensaciones y bicejos. La visura ya está la posibilidad mañana. Y también aquí está el número del teléfono. A ti que con lo que te sobra me darías luz A no sendernos diría Estamos completamente en vivo Estamos en una pausa Les cuento que ya en pocos momentos Tendremos un artista espectacular Que nos visita desde México Con un talento impresionante Sin duda alguna les va a impresionar Muchísimo y claro Finalizamos nuestra receta ya En el corazón de su hogar Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? En el corazón de su hogar Que llega Sebastián Alarcón Que en una gira de introducción Por la capital guatemalteca y San Marcos Nos trae el mejor tributo Escuche esto A Ricardo Alcón A un consentido de nuestro país Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy contento Para nosotros Esto es una tierra sagrada Guatemala A ti que estoy hablando Tan lejos El ritmo del llanto Y la melancolía Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Siempre fue una mentira A ti que te consuelas Con cubrirte de chanel En las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada 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 Nada Aquí sale Gracias mi querida Sarita Tremendo artista Pasó acá Por Café M Primera finalidad Vamos a tener Y por supuesto Vamos a seguir enlazándonos Con nuestra mayoría Majo Sazo Que está con la letra Regalón A ver si mi querida Majo nos cuesta Corta la piste por allá Chao Igualito Mi querido Pues si Acá mi Twitter En el mercado satélite De Zona 3 Acá disfrutando Con mi querida Olga Miren ya estoy platicando Así que por eso Yo vino corriendo Porque les traemos Inferentes Gracias Acelto Vamos a tener Acá la oportunidad De ganarse un bonito No Ya está ¿Qué es le Gracias por ver el video